Randall Carrera es profesor de filosofía en la Escuela de Estudios Generales. Es interino desde hace años. Como él, 500 profesores en su misma condición mejoran su salario, pues ahora se les reconoce, al igual que los docentes en propiedad, sus años de servicio. Otros quedan por fuera. Se trata de 1.500 docentes interinos que no tienen dos años de servicio para que se les reconozca este beneficio. El reconocimiento de estos pasos es muy importante. Más allá de la cuestión económica y laboral que siempre no deja de ser importante, esa es la motivación en el área académica. Esta es una modificación a las regulaciones del régimen salarial académico aprobada por el Consejo Universitario en abril pasado. A mayor cantidad de años laborados como docente interino, mayor reconocimiento salarial. Esta reforma al artículo 5º del reglamento del régimen salarial, lo que hace es abrir la posibilidad para que se le paguen todos los pasos que puedan tener los profesores en la Universidad de Costa Rica. Es decir, que podrían tener una posibilidad de ascender y ascender realmente en el ámbito salarial, que sería el 4% por cada uno de los pasos académicos que logre realizar. El Consejo Universitario solicitó a la rectoría realizar a partir del 2014 reservas presupuestarias ante la Oficina de Planificación Universitaria, Oplau. Gracias. Gracias. Gracias.